Islandia, tierra de vikingos y pescadores, es el lugar de tres valientes desarrolladores de videojuegos que en 2003 cumplieron un sueño. Crear el juego masivo online más grande del mundo. Un universo digital con más de 5.000 sistemas solares que los jugadores exploran a su antojo, desarrollando una economía, estructuras políticas y guerras entre 500.000 jugadores conectados a un mismo servidor. Así es EVE Online, la obra cumbre de CCP Games, que ha conmemorado este décimo cumpleaños con el E-FanFest 2013. Una convención anual celebrada en Reykjavik, que tiene como objetivo unir a todos los aficionados a sus títulos durante tres días de presentaciones, competiciones, debates científicos y fiesta. Todas estas actividades tuvieron lugar en el centro de convenciones Harpa, donde la orquesta sinfónica de Reykjavik puso un épico inicio musical al evento, interpretando la banda sonora original del juego ante un auditorio a rebosar. 1.300 asistentes que no son solo aficionados al MMO espacial de PC. CCP Games también ha dado nuevos detalles de DAS 514, el shooter gratuito para PlayStation 3 conectado con IT. Su lanzamiento está previsto para el 14 de mayo y contará con un apartado gráfico mejorado, nuevas armas y trajes y la posibilidad de solicitar ataques orbitales desde nuestra consola, que serán ejecutados por los jugadores de ordenador. Una interesante combinación entre plataformas que apuesta por una economía común y nuevas actualizaciones en el futuro que estrecharán la relación entre PlayStation 3 y PC. Más allá del frío y oscuro universo de New Eden, se encuentra World of Darkness, el nuevo mundo creado tras la fusión de CCP con White Wolf Publishing, creadores del juego de rol de mesa Vampiro, La Mascarada. Con una estética gótica y tenebrosa, World of Darkness no desentona en absoluto con sus variantes de papel y bolígrafo, y tiene mucho en común con EVE Online, según afirma Chris McDonough. Creo que en realidad tienen muchas cosas en común. Vampires, la manera de que tienen una sociedad organizada alrededor de ellos, es definitivamente sobre... es definitivamente sobre ellos poder crear una sociedad en la que interactúan con los otros, y es en una gran escala, y tiene mucha política, mucha betraya, y muchas cosas que se ve en EVE Online. Así que creo que desde una perspectiva social, creo que los dos juegos tienen mucho en común. Una de las cosas que creo que es realmente genial sobre algo como el World of Darkness es que en estos antiguos tabletop juegos que hay que ver, una de las cosas que es muy agradable es que si robas un producto que es un producto licenciado basado en, por ejemplo, Indiana Jones, todos quieren ser Indiana Jones, y cómo interactúan con su personaje, el mundo, relaciona con ese personaje. En este caso, con el mundo, lo que tienes es más sobre el mundo en el mismo, es más sobre la sociedad y la estructura dentro de esa sociedad, y cómo los jugadores encajan en él. Y no está centrado en los personajes o una particular storyline, pero es centrado en todos estos personajes que interactúan con el mundo, y siempre ha sido diseñado a tener tu propio personaje en ese espacio. Así que creo que ese es un buen elemento de por qué elegir un propietario como ese. Por supuesto, esperamos que hay una audiencia significativa de mujeres. La propiedad de Vampire the Masquerade en el pasado ha demostrado que esto es algo que las personas le gustan, que las mujeres le gustan. Estamos muy preocupados no a tratar de estructurar un producto para las mujeres. Hay mujeres que enjoyan todos los tipos de gameplay, y creo que, básicamente, no quieren ser tratados como un segmento de un público que tiene un juego específico que es catering a ellos. Quieren ser tratados como otros gamers y quieren tener un estilo de gameplay que sucede como todos los demás. Y creo que eso es más lo que estamos tratando de acomodar que es específicamente targeting un público específico. Por supuesto, queremos asegurarnos de asegurarnos de maximizar la humanidad. Y una gran parte de eso es poder hacerlo en un momento en que no se sienten en frente de tu computadora. La gente tiene sus teléfonos con ellos con ellos todos los lados. Y definitivamente queremos tener elementos de gameplay que la gente puede interactuar con fuera de la cliente, en cualquier momento. Cuando están esperando en el subrayo o cuando están en el baño. Es rápido, los vampiros son rápidos y criaturas que piensan rápido y mueven rápido. Y queremos asegurarnos de capturar eso. Así que tiene esos elementos. Pero sin entrar en los detalles, ese es el objetivo principal, es intentar hacer que los jugadores se sienten como vampiros. Tenemos que ser inmortales. Pero el indiscutible rey de la fiesta en este fanfest era EVE Online, que tendrá el 4 de junio una nueva expansión, Odisei. Estará disponible de forma gratuita, como las 19 anteriores, y se centrará en la exploración espacial. Contará con un nuevo escáner para descubrir los secretos que ocultan las estrellas, así como nuevas animaciones, gráficos depurados y mecánicas simplificadas a la hora de descubrir anomalías en el cosmos. Estas mejoras están orientadas al jugador experto, pero los que quieran dar sus primeros pasos como piloto, también están de enhorabuena. EVE tendrá edición coleccionista, todo un tesoro que recogerá los 10 primeros años de historia de este universo en forma de libro. Naves exclusivas y armas para Dash 514 completan este pack, que llegará en octubre. Dentro del juego podemos tener decenas de naves, destrozar las posesiones de otros usuarios, pero hay algo que todavía no hemos conseguido. Sentir en primera persona la experiencia de surcar el cielo a los mandos de una nave espacial. Bueno, no lo habíamos sentido hasta ahora, porque CCP ha vuelto a sorprender con EVR, una experiencia jugable exclusiva para Oculus Rift, el popular sistema de realidad virtual financiado a través de Kickstarter. El dispositivo se coloca sobre los ojos como unas gafas de esquí, y detecta la rotación de nuestra cabeza, permitiendo movimientos de 360 grados. Con un mando se controlará la dirección de la nave, así como acelerador y freno, dejando a los gatillos la parte más emocionante, las armas. El gatillo izquierdo dispara los misiles teledirigidos, principal forma de acabar con los enemigos. Para apuntar, no hay que utilizar Jostix, simplemente basta con mirar al objetivo y mantenerlo en el centro de la mirilla durante unos segundos para fijar el destino de los misiles. En este contexto, los combates de 6 contra 6 jugadores se convierten en una nueva forma de sentir los videojuegos. Mirar a nuestro alrededor será esencial para estar al tanto de lo que sucede en el campo de batalla. Ante el aviso de que alguien nos está apuntando, basta con mirar por encima del hombro para averiguar por dónde se acercan los misiles y esquivarlos con una rápida maniobra evasiva. Un experimento que deja sorprendido a quien lo prueba, aunque técnicamente el dispositivo Oculus Rift todavía tenga margen de mejora en aspectos como la resolución o tiempos de refresco. Para cerrar estas tres jornadas de debate sobre el espacio, los nuevos títulos y las mejoras que esperan a los juegos de CCP en el futuro, nada mejor que una fiesta por todo lo alto a la que puso música el afamado DJ americano Sea Trip. Galardonado con el premio a Mejor DJ Estadounidense en 2009, sus mezclas, contando con guiños a EVE Online, hicieron temblar el harpa. Un broche de oro para diez y picos años en New Eden. ¿Estás listo? EVE Online EVE Online EVE